Ok, hola, hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Sí, profesor. ¿Un poco cansado? Ya casi es el fin de semana. Creo que todos estamos, digamos, un poquito cansados, pero vamos a darle una jornada más. Ok, una jornada más. Permítanme, únicamente voy a abrir el... Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Es muy bueno tenerlo aquí, ¿verdad? Ok. Gracias. Gracias por estar aquí en esta última sesión. Recuerda que esta es la segunda semana week, and this is the end of the of the second week. So, we're just missing like a bow. Let me check. Find more classes. Seven more meetings, right? Siete reuniones más y habremos terminado ya que vamos a terminar el día 12, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Ok, si me permite, voy a abrir la asistencia y recordemos siempre. Decir present. Ok. Say present whenever you hear your name. O sea, decir presente cuando escuchemos nuestro nombre. Ok, por aquí vamos. Abel Antonio Artiga Herrera. Present, teacher. Ready for the classes. Thank you, Abel. Ok. Alison Rebeca Quintanilla Tobaz. Ana María Cigüenza Fuente. Presente. Thank you. Brian Stanley Martínez Martínez. Another here. Cindy Alicia Hernández Fornejo. Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán. I'm here, teacher. Thank you. Elías Salvador Amaya Paredes. Esaú Alexander Galvez López. Present call. Thank you. Gabriel Isai Cárca Monsanchi. Present, teacher. Thank you. Hazel Giselle Fernández Medrano. Thank you. Jennifer Marisela Álvanes Gómez. Yes, I'm here. Thank you. Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. Present. Thank you. José Abraham Murgas Lucha. José Isaacar Ciudad Real Mejía. I'm here, teacher. Thank you. José Isaias Acosta Jovell. Lorena Guadalupe Majano de León. Present, teacher. Thank you. Nancy Marlene Valencia de Acosta. Present, teacher. Thank you. Reina Arali Alas López. Present, teacher. Thank you. René Amílcar Alisar Sánchez Barriere. Reina Margarita Chávez Castillo. Present. Thank you. Verónica Marisol López de Bolaño. Suceli Daniela Escobar Enrique. Ok. Por ahí estamos los que estamos, ¿verdad? Y esperando que más adelante se conecten el resto de compañeros. Ok, Cindy Alicia. Ok, Cindy, no sé si mencioné su nombre. Ok. Le damos. Sí, lo mencionó. Cindy Alicia Hernández Fornejo. Sí. Presente. Muy bien, excelente. Ok, si te puedo no me permiten. Present, teacher. Present. Ok, José Isaias Acosta Jovell. Ok. Ok. Vamos a darle compartir pantalla. Para iniciar con la presentación de este día. Ok. Ok, Lenny, no, sí, ¿quién sí? A ver si pueden ver la pantalla. Esperando que no tengamos interrupción, ¿verdad? De cuestiones de internet este día. Muy bien. Como pueden ver, el primer punto de la clase de hoy va a ser el primer punto de la clase de hoy va a ser Grammar Focus. Some and any. Dealing with nouns. Countable and not countable nouns, ¿verdad? O sea, los nombres que son contables y los nombres que son contables y los nombres que son contables. Y, por ejemplo, los nombres que son contables. Ok. Están los siguientes. En la parte de nombres podemos encontrar. Common noun. Proper noun. Collective noun. Concrete noun. Abstract noun. Veamos qué más. En singular aventura noun. ¿Verdad? Singular aventura noun. Muy bien. Comunes, propios, colectivos, concretos y abstractos. Ok. Y déjenme preguntarles lo siguiente. En cuestión de nombres. Quiero que me den un ejemplo por cada uno de ellos. Pero yo les voy a decir primero lo que tratan. ¿Verdad? Un nombre común es cualquier nombre que le damos a una cosa que no es de manera específica. Como su nombre o la definición o el título propio lo dice. ¿Verdad? Común. Ejemplo. Un nombre común puede ser girl o boy. Girl o boy. Puede ser también un book. ¿Ok? Si yo le digo un ejemplo de nombre común. Usted me puede decir a girl, a woman, a man. ¿Sí? Pero un ejemplo de nombre propio. Ajá. Benjamín. Benjamín, ¿verdad? Un ejemplo. Muy bien. ¿Qué más? Otro ejemplo puede ser de un nombre común. Si yo le digo city. O sea, ciudad. City. ¿Cuál será un nombre propio para city? Sí. Sí. San Salvador. San Salvador. Ok. Pueden ver, ¿verdad? Un nombre común es solo decir city. Pero un nombre propio es cuando ya le damos el nombre a ella. En este caso, San Salvador. Puede decirme New York City. Puede decirme London. Puede decirme Los Ángeles. ¿Verdad? Y muchos más. Muy bien. Ahora bien. El siguiente. Collective. Un nombre colectivo. Un nombre colectivo es aquel nombre que el cual involucra un conjunto de muchos. Ejemplo. Si yo tengo la palabra player. ¿Qué conforman players? Por ejemplo, si tengo eleven players, ¿qué hacen ellos? Once jugadores, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Un equipo. Play soccer. Un equipo. No. No play soccer. ¿Qué forma? ¿Verdad? Un equipo. Team. Team. ¿Verdad? Un team. Entonces, la palabra team, ¿qué viene a ser? Un nombre colectivo. Si yo les digo por otro, la palabra passengers, ¿ok? Passengers. ¿Qué significa passengers? Pasajeros. Pasajeros. Ok. Entonces, ¿todos los pasajeros qué vienen a ser de un avión o de un barco? ¿Cómo tripulación? Tripulación, ¿verdad? ¿Cómo decimos tripulación? No es tripulación, ¿verdad? No. Nada, nada. ¿Ok? Tripulación es crew. ¿Ok? Crew. Muy bien. Siguiente. Si yo tengo la palabra soldiers, que significa soldados, un grupo de soldados se le llama. Army. Batallón. Army, ¿verdad? Un army, que puede ser un ejército. Muy bien. Army. Ok. Entonces, ¿qué tipo de nombres son esos, le dije? Colectivo. Ok. Porque involucran varios. Muy bien. El siguiente es un nombre concreto. Un nombre concreto. Y para darles una idea, un nombre concreto es aquel que puede ser identificado utilizando los five cents. ¿Qué son los five cents? Size. Hearing. Ok. Smell. Taste. Entouch. Ok. Entouch. Ahora bien. Un nombre, un ejemplo de nombre concreto, chicos. ¿Cuál sería un nombre concreto? A ver. ¿Ejemplo de nombre concreto? Home. ¿Cuál, perdón? Home. O sea, casa. Ah, una casa. Perdón, es house. Ok, house. Ok, ¿será eso un nombre concreto, chicos? How? Sí, ok. Es un nombre concreto. How. ¿Por qué? Porque lo puedo ver. Porque lo puedo tocar. Ok. Ahora bien. De la palabra house podemos sacar un nombre abstracto. Recordemos, abstracto es aquello que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos oler, no podemos escuchar. ¿Cuál será un ejemplo de un nombre abstracto? Home. Space. Puede ser home, ¿verdad? Porque usted dice, ok, no hay nada como el hogar, pero ¿será que el hogar lo podemos tocar? No. No, ¿verdad? Ok, muy bien. Otro. Cuando usted dice love, ¿será que el amor lo podemos tocar? No. Tampoco, ¿verdad? O cuando usted dice, háblame con la truth, hablamos con la verdad, ¿la verdad se puede tocar? No. Justice. ¿La justicia? No. Tampoco. No. Esperanza. Tampoco. Entonces, ¿todos esos qué son? Ejemplos de. Abstracto. Abstracto. Algo abstracto es aquello que yo no puedo tocarlo, ¿verdad? Ni sentirlo, ni oírlo. Y verlo. Muy bien. Excelente. ¿Y por qué nos habla? Hay dicho que no logré entrar temprano, tuve inconveniente. José Abraham Murgas Luce. Muy bien. Correcto. Excelente. Vaya, chicos. ¿Y por qué les digo? ¿Por qué les digo? ¿Perdón? Yo, Eduardo, me cuento. Ok, Efraín Mendoza, bienvenido. Muy bien. No, yo ya estaba. Ah, perdón. Aquí me aparece color verde cuando, cuando escuché ahorita que habló. Ok. No. Vaya. Vaya, pero ¿por qué les doy todo este preámbulo? Por lo siguiente. Vamos a hablar de nombres. Y los nombres contables e incontables. Ok. Los nombres contables e incontables van a suceder de la siguiente manera. Son aquellos que podemos utilizarlo tanto de manera singular como de manera plural. O aquellos nombres que podemos pluralizar. ¿Sí? Y aquí tenemos unos ejemplos que son egg. Ok. La palabra egg que significa huevo puede ser pluralizado. Sí. 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 Se puede decir egg. O también puedo contarlo porque yo puedo decir one egg, two eggs, three eggs, four eggs y demás. Ahora, yo le voy a dar un ejemplo. Yo le voy a ir dando palabras y usted me va a ir diciendo si son contables o incontables. Vamos a ver. ¿Están listos? Sí, ¿verdad? Bye. Ready. Bye. Aquí vamos. Sí. Aquí va listado. Vamos a ver. Si yo le digo lo siguiente. Doe. Contable o incontable? Contable. Contable. Ok. Siguiente. Time. Contable o incontable? Incontable. Contable. ¿El tiempo se puede contar, chicos? Sí. ¿Y es? Sí. No. Pero cuando digo tiempo me refiero a la palabra. Depende. Si es hora, sí. Día, mes, año. Pero el tiempo. No. 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 No, ¿verdad? ¿Y es? No puede. No, pero yo le digo la palabra como tal. No. No se puede contar. No, no se puede porque el tiempo está abarcando todo. Exactamente. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, en mis tiempos, dice la gente, ¿verdad? Ok. En mis tiempos. Ok. Vaya. Siguiente. Si yo le coloco money, ¿se puede contar el money? Obvio. Yes. No. Tampoco. No, no. Bueno, el mío sí, solo son tres pesos. El mío sí, verdad. El material no. No, vaya. Pero es que digamos, la palabra money, no me refiero a denominaciones. Si no es la palabra. O alguna vez hemos dicho nosotros. Supongamos de que Rina, Nancy y Reina andan en el súper. Y ya tienen, digamos, la carretilla llena, ¿verdad? Y le dice, y le dice Nancy, miren, y a todo esto andan dinero. Y le dice Reina, yo no. Y Reina tampoco. Entonces le pregunta, ¿y vos, Nancy? Y Nancy dice, fíjate que han escuchado ustedes que alguien diga, ando tres dineros. Ando tres billetes, le voy a decir usted ahora, pero de denominación. Más, la palabra money no se puede contar. No me refiero a denominaciones, sino a la palabra. No puedo decir, ando cuatro dineros, cinco dineros, seis dineros. No, sino que es la palabra, ¿verdad? Muy bien. Ok, siguiente será Apple. ¿Puedo contar una Apple? Yes. Yes. Sí. No, 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 no. No puedo decir, fíjate que te traigo tres informaciones. No, usted trae tres noticias, más no tres informaciones, ¿verdad? Muy bien. La palabra water, ¿puedo contarlo? No. La palabra. Ok, puedo medir, la verdad. Pero no puedo, pero Lee me dice usted. Medirla, ajá. Ah, por ejemplo, yo tengo una botella con agua. Ah, está utilizando un quantifier, que es un bottle, ¿verdad? Botella. Pero una botella puede ser, digamos, fíjate que tengo esta botella, que puede ser así, pero puede ser así también de grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque utilizo quantifier, son measurements, medidas, ¿verdad? ¿Qué hay de la siguiente? ¿El algodón lo puedo contar? ¿Qué es el algodón? Ando tres bolitas de algodón, es verdad, pero estoy diciendo bowl, pero el algodón como tal no. Y por último, tengo sand. ¿Puedo contar la arena? No. Tampoco, ¿verdad? No. Muy bien. No, no. Muy bien. Y a todo esto, yo se lo estoy explicando por el hecho de que necesitamos saber cuándo vamos a utilizar any y cuándo vamos a utilizar some. Y está bien sencillo, miren, any lo vamos a utilizar siempre y cuando nosotros estemos realizando preguntas, ¿ok? Como pueden ver ahí en el caso, dice, do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Y por qué la palabra son va a ir siempre en aquellas oraciones que tengan un contexto positivo, como es el caso. Y la palabra any, se va a ir en oraciones, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos un negativo al principio. ¿Cuál es el negativo ahí? La palabra don't. O sea, we don't need any eggs. No vamos a decir, we don't need some eggs. No necesitamos algunos huevos, sino no necesitamos ningún huevo, ¿verdad? Muy bien. Y aquí podemos ver cómo sabemos de qué son contables porque se les puede agregar una S, ¿ok? An egg, egg, a sandwich, sándwich. ¿Cuándo lo utilizamos de manera específica? Cuando quiero decir, I'm eating an egg or let's get some. En este caso, bread, ¿verdad? En este caso, bread. Muy bien, muy bien. Luego tenemos, do we need any bread? Do we need any bread? Ok, dice, yes, let's get some bread. Or, no, we don't need any bread. Ok, como pueden ver, any aparece nuevamente a la hora de hacer una pregunta. En este caso, voy a utilizar son, a pesar que la cuestión que estoy preguntando es incontable, porque el pan no lo puedo contar. Click. Pero, ¿qué mentira está diciendo? Ahora me comí tres panes. Sí, pero ese es el pan francés, ¿verdad? Allá en contexto americano, el pan se cuenta, ¿por qué? Por love. ¿Ok? Love. ¿Y qué es un love? Puede ser una rebanada o una barra, pero el pedazo, ¿verdad? Una barra o una rebanada. Muy bien. Excelente. Y aquí tenemos, no come now, bread, or lemonade. ¿Por qué será que la limonada no la podemos contar? A ver si alguien sabe. Porque es líquido. Es un líquido. Líquido. Creo que se refiere al líquido en sí, no al limón. Exactamente. It's a liquid, ¿verdad? Es un líquido. Muy bien. Ya. Y para generalidades tenemos, eggs are good for you, or bread is good for you. Muy bien. Ahora bien, vamos a completar esta conversación utilizando únicamente some or any. Some or any. Y ya sabe, ¿verdad? Que vamos a utilizar any siempre y cuando sea preguntas. Y some siempre y cuando sea oraciones normales, pero que lleven, en este caso, un contexto positivo. ¿Ok? Y que puedo utilizar tanto para cuestiones plurales como para cuestiones incontables. Al igual, vamos a utilizar any para preguntas o para aquellas oraciones las cuales anteriormente lleven un contexto negativo. ¿Está buena la leche? No, que van. Water, ¿verdad? Water. Ok. Y para ello vamos a hacer lo siguiente, chicos. Dice, complete the conversation with some or any. Amanda and Adam. Ok. En este caso, ustedes van a ser Amanda y yo voy a ser Adam. ¿Y qué es lo que quiero? No lo permitan, mis chicos. Permitan. Ok. Ok. Ustedes van a ser Amanda y yo voy a ser Adam. ¿Ok? ¿Les parece? Vamos a comenzar. Vale. Todos, todos, todos a la vez van a decir lo que aparece ahí de Amanda y yo voy a responder. ¿Ok? At the count of three. One, two, and three. The store doesn't have any potatoes. Okay. Well, we have a lot of potatoes. Let's make some. Ok. Any, 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 any. Any, any, any. Ajá, ¿cuál utilizar? Perdón. Any or some? Any. 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 Muy bien. Yo le voy a decir. No, we need to buy a song. Muy bien. ¿Le digo Amanda? We need, we need onions too. Any onions too. Any or some? Tom. Any. Vale, si utilizamos any en esa misma canción, necesitaríamos no. Tendría que ser pregunta o necesitaríamos tener un contexto negativo antes. Hay una palabra que me denote negatividad. No. No. Por lo tanto, ¿puedo utilizar? Tom. 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 Siguiente. We need some onions. Exactamente. Siguiente. Le dicen. Oh, I don't want any onions. I hate onions. ¿Verdad? Y Amanda responde. Delictive. 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 Any or some? Some. Some. Some celery, ¿verdad? Some celery. Yo le digo, no, I don't want any salary in my potato salad. But let's put some apples in it. Apple y potato salad. That's so awful. ¿Cómo se pronuncia lo último, teacher? Awful. 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 Awful, sí. A pesar que tengan, que tenemos una A-W-B, no vamos a decir A-O, sino O-F-U-L. O-F-U-L. Y la palabra awful es similar a decir disgusting. O sea, eso es algo que no, ¿verdad? No. O sea, tenemos potato salad. Una ensalada de papa. De manzana y papa. Y le vamos a poner, no, pero, o sea, en un principio tenemos de papa. Y le vamos a poner manzana. Entonces le dicen, that sounds awful. O sea, mal, ¿verdad? Horrendo, asqueroso, qué sé yo. Muy bien. En esta conversación teníamos palabras nuevas, chicos. ¿Alguna que hayan detectado? Sí, awful. Awful. La palabra awful es una, ¿verdad? ¿Otra? Se pronuncia mayonnaise. 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 Exacto. ¿Otro? Celery. 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 Ok, apio. Apio. ¿Otra? Onion. No sé cómo se pronuncia. Onion. No sé dónde dice ahí. Celery. ¿Escuchemos? ¿Escuchemos? Onion. Sí. Cebolla. ¿Verdad que es cebolla? Muy bien. ¿A ustedes les gusta el onion, chicos? Celery. ¿A todos? ¿Sí? Soy yo, se escucha cortado. No, se escucha cortado. ¿Escuchemos? ¿Escuchemos? Justamente se iba a decir yo, era mi internet, o yo, o, o. Ok, me he escuchado totalmente. Ok. ¿Y después? Ahorita sí. Ahorita sí. Ok. ¿Cómo se dice se escucha cortado? Cortado. Ajá. Ajá. Ni idea. Ni idea. No, van a decir, I think you're caught, ¿verdad? Porque has cortado, pero de herida, ¿verdad? Ok. Van a decir, I think you're breaking. Are you breaking? Are you breaking? Or you're breaking. You're breaking a lot. You're. Or. You're breaking. Ok. You're breaking. Se escucha cortado. You're breaking. Hey, you're breaking. Ok. You are breaking. Ok, pero breaking, dice usted, ¿verdad? Sí, break es quebrarse, ¿verdad? O sea, que el líquido está quebrando. No. You're breaking es, se escucha cortado, ¿ok? Se está cortando. Muy bien. Otra frase, fíjense que ahora que venía del trabajo, para aquí, para la casa, estaba pensando que le voy a enseñar esta a los chicos. Por ejemplo, cuando usted dice, fíjate que tengo ganas de, tengo ganas de helado, de sorbete, tengo ganas de nadar, tengo ganas de comer una hamburguesa, exactamente, como lo dijo Efraín, muy bien, Efraín, voy a decir, I feel like, I feel like. Ejemplo, usted le dice, fíjate que tengo ganas de ir a bailar. ¿Cómo decimos eso, Efraín? I feel like to dancing. No. I want to. Tengo ganas de ir a bailar. I feel like to go dancing. I feel like. Dancing. Ok, lo podemos decir de esta manera. I feel like going dancing. Or. Going dancing. I feel like going to dance. Así como lo voy a mandar. I feel like going dancing. Or I feel like going to dance. Ok, pero la más común es, I feel like going dancing. Si tiene ganas de sorbete. O de un helado. I feel like eating ice cream. In ice cream. Eating ice cream. ¿Verdad? Ey, tengo ganas de comer sorbete. O un helado. Ey, quiero ver una película. Tengo ganas de ver una película. I feel like watching a movie. I feel like watching a movie. ¿Y por qué le voy a colocar I-N-G? Porque es un verbo que significa feel or like. Y esos verbos se les conoce como non-action verbs. ¿Cómo se les conoce? Non-action verbs. ¿Verdad? O sea, un verbo que me involucra una acción. O un verbo estático. Cuando yo digo I think. ¿Verdad? Es un verbo estático. Porque me nota un estado. Porque yo le puedo decir, vaya chico, quiero que me digan tres ejemplos de un verbo. De nombre colectivo. Y yo lo veo así, ¿Verdad? Y les digo, are you ready? No, es que estoy pensando. Pero ¿Cómo sé que está pensando? Pues los derechos se puede estar en un blanco. ¿Verdad? Por completo. ¿Ok? Por eso se le llama un verbo estático. Porque no involucra una acción como tal. ¿Verdad? Una acción que podamos ver. No así cuando yo digo I'm drinking. Porque veo que ustedes le están. O ¿Verdad? O estático. Muy bien. Excelente. Tenemos por aquí una parte práctica. Que es la siguiente. Vamos a darle dejar de compartir. Y vamos a practicar. Ok, chicas contra chicos. Mujeres contra, contra, contra chicos. Vamos a ver. Ladies first. Las chicas primero. I want you to choose a number. And then you will be like Sean. Like questions or a statement. And you got to determine what words you're going to be using. Either any or some. Ok, muy bien. Díganme un número, chicas. Ten. Ten. Pero a la hora de la respuesta busquemos un consenso, ¿verdad? También. Vamos a ver. O sea, un agreement. Vaya. Tenemos aquí la primera. Have you got any mushroom? Any. Have you got any mushroom? Any. Any. Vamos a ver. Mushroom. Muy bien. Excelente. Tenemos ya 20 puntos ganados. Ahora los chicos. Sixteen. Which one? Sixteen. Ah, sixteen. Ok. There we go. Is there? Some oil. Ok. ¿Qué piensan los demás? Is there? Any oil. Any oil. Solo chicos. Solo chicos. Recordemos. Some. Is there? Ok. José Abraham dice some. Efraín dice some. Abel. Any. Any. A ver si hay otro chico por acá. Let me check. René. O Gabriel. Any. Any. Ahí hay dos y dos, ¿verdad? Dos con any. Dos con some. Esa U. Any or some? Some. Some dice por ahí. José Isaacat. Any or some? ¿Cuál tiene más votos? Some. Some, ¿verdad? Entonces dijeron some. Ok. Por lo tanto. Ups. Ok. Se mantienen en cero. Ok. Chica. Sorry. Number three. Three. Menciona por ahí, Claude. I got. Any. Some bananas. Some bananas. I have got some bananas. I have got some bananas. Some bananas. Yeah. Muy bien, ¿verdad? Ya van cuarenta. Muy bien. Chicos, por la remontada. Four. Four. Vamos a ver four. We have got any or some. Some. Ajá. ¿Qué piensan las demás? Some. Some. Hoy sí, Lee. No nos perdemos, niña, ¿verdad? Ok. Vamos a ver some. Muy bien. Ok. Chica. Seven. Seven. Ya está cansada. Este es el de la suerte, me dijo. I haven't got any. Any potatoes. Some potatoes. Some potatoes. Some, some. I haven't got any potatoes. It's negative. Ajá. Some. Some. Any. Mandemos una reacción. Una reacción. Y voy a contar las reacciones para que me digan si es any. Any más arriba. Sí, una manita arriba. Any. Ok. Any. 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 Ok. Ok. Muy bien. Ahora una reacción. Si me dicen que es. Some. Claudia dice some. Rina dice some. Ok. Definitivamente ganó any, ¿verdad? Muy bien. Vamos a darle any entonces. Excelente. Muy bien. Siguiente, chicos. Teacher, pero no era pregunta. No era pregunta, pero en aquellas oraciones. Negativo. Ah, negativa. ¿Ese llega un negativo o no te lo trae en? Ok. Correcto. Para el chico. Tril. Ya van 40 puntos abajo. Vamos a ver. Wow. Ah, miren. Se duplican los puntos. Eso es trampa. Dice double points, ¿verdad? A ver, entonces. Pero como no tienen puntos. Ahora, vamos a ver. Tenían 15. Una buena obra. Ahora van 55 a 30. Vamos a ver. Chicas. Number one. Number one. Ah, siempre. 25 a 9. One. Yeah. Dice reset all scores. O sea, se van a resetar a todos los scores. En este caso, otra de estos tienen cero, ¿verdad? Muy bien. A fein. Ahora, chicos. A ver, chicos. Nine. 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 Okay. Five. Have you got? Five. Some. Ya les estoy mostrando. Some. Dije por ahí. Otro. Ajá. Some. Respuesta definitiva. Bye. Yeah. Some. Okay. Some. Vamos a ver. Have you got? Any. Me veo porque es pregunta, ¿verdad? Okay. No. Oh. Muy bien. Chica. Ah, ya entendí. Five. Five. Yo también acabo de entender, bro. Hoy sí. Muy bien. There aren't. Any tomatoes. Any tomatoes. Any tomatoes. Muy bien. ¿Cuántos puntos tienen? 25, valía 10. Vamos a ver, chicos. Two. Fourteen. Oh, okay. Okay. I haven't got? Any. Any. Some. Any. Any. Any or some? Any. 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 Bueno. No podemos perder más puntos. A ver. Muy bien. Any. Liente. Sí, entendimos. Sí. Eleven. Eleven. Menciones. There isn't. Any. 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 Esta victoria nadie me la quita, bro. Muy bien. There isn't any chicken. Muy bien. Chico. Pero no. Fourteen. Vamos a ver el fourteen. I have God. Some. Some. ¿A quién le toca? Perdón. Sí, chico. Ok. Los chicos. Sí, chicos. I have to think. Some. 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 ¿Vale a las chicas? Hey. Some. Tom. Ok. No, tranquilo. Ya lleva retrasado el video. No. Vamos a ver. ¿Puede a mis chicos? Ajá. Any. 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 Any idea. La linterna de mi mente. Por diez puntos, chicos. Eight. Eight. They have got Some Some Muy bien, ¿cuánto van a ver? 70, 55, estamos cerca Estamos bien, vamos bien ¿Quítas? 16 Double Vamos Van a duplicar los puntos, muy bien, ¿verdad? Estamos cerca 110 a 70, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál eligen? 13 Una pregunta, elífilo, ¿le se queda, verdad? Se puede elegir el 2 Vamos a ver Vamos a ver el 13 I've got Some Some flowers Muy bien Muy bien Ganamos limpio Ganamos limpio Ganamos limpio De Gervin Es que yo creo que le agarraron muy tarde, ¿verdad? Sí Sí El primer tiempo se le fue así, ¿verdad? Muy bien Aprendiendo, pero aprendimos Excelente, muy bien Eso es lo importante Veamos Sí, Sandrita Olvídese de todo Y que usted disfrute Usted ya tiene lo principal Y es lo que tiene ahorita ahí A la par suya Así que disfrute Al tío Brian Y al mi abercito Le mando un gran abrazo Le quiero mucho Nos vemos pronto Todos queremos una tía así Yo también quiero que me quieran Vamos a darle compartir pantalla nuevamente a la presentación Ok Veamos Seguimos Ahora vamos con una parte de Sentence Press Recordemos La parte de Sentence Press Nos referimos A la fuerza que debe de llevar Ok O la entonación que debe de llevar Ciertas preguntas O cuando preguntamos nosotros en inglés Así también en oraciones normales So you have to express words Otherwise You won't be like emphasizing What you truly want to convey Or What you want to transmit to someone else Yo les puedo preguntar En español normalmente nosotros no enfatizamos No damos estrés a las preguntas Ok Cuando queremos decir ¿Cómo estás? No decimos Hey ¿Cómo estás? Sino que ¿Cómo estás vos? Y le responde la persona Feliz Pero no No hay aquel Aquello que te Que te lleve a A El sentimiento No hay ese sentimiento En cambio En inglés Como ustedes pueden ver Sí Yo les pregunto Cuando usted le pregunta a alguien ¿Dónde trabaja tu mamá? En español ¿Cómo lo decimos? ¿Lo entonamos? No No ¿Verdad? En inglés Sí Decimos Hey Where does your mother work? Where does your mother work? Sí ¿Qué enfatizamos? Where does your mother work? Where does your mother work? Así sucede Como lo podemos ver aquí Aquellas palabras Que tengan un Bo Encima Es que Esas tenemos que enfatizarlas Veamos la número uno Esta A ¿Cómo podemos preguntarnos? What do you need? What do you need? Hey What do you need? ¿Qué enfatizamos? La palabra Need Need Excelente Siguiente La oración B ¿Qué enfatizamos? Que la persona Fish Pan Bread Bread I need some bread And some fish I need some bread And some fish Siguiente La A Do you need Do you need Any fruit? Do you need Any fruit? Y como les he dicho A la hora de pronunciar Sí, ¿verdad? Pero A la hora de hablar Ya normal No vamos a dar gente Do you need Any fruit? ¿Verdad? Sino que Do you need Any fruit? Do you need Any fruit? Y le responde Yes I want some Yes I want some Bananas 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 Muy bien Excelente Ahora tenemos La parte del listening Que es un snapchat Tenemos What do you have For breakfast? O sea ¿Qué desayunas? ¿Qué desayunas? Vamos a tener Tres países En total De United States En Japán En México En el audio Se van a escuchar Ciertos alimentos Que aparecen acá No todos ¿Cuál es su tarea? Identificar Cuáles de lo que Tenemos en la lista Si los menciona A continuación Vamos a darle play Page 60 Exercise 5 Snapshot What do you have For breakfast? Listen And practice The United States Cereal with milk Fresh fruit Orange juice Coffee Coffee Fish Rice Soup Pickles Green tea Mexico Eggs Beans Tortillas Fresh fruit Sweet bread Coffee with milk Okay You got it Do you want me To play the audio Again Or is it enough It's one Again Again Okay Okay Here we go Yeah Okay Here we go Page 60 Exercise 5 Snapshot What do you have For breakfast? Listen And practice The United States Cereal with milk Milk Fresh fruit Orange juice Coffee Japan Fish Fish Rice Soup Pickles Green tea Mexico Eggs Beans Tortillas Fresh fruit Sweet bread Coffee with milk All right So let's find out What the speaker Mentioned in the audience So The United States Okay Which food from the list Did you identify With milk Orange Orange juice Orange juice Coffee Mencionó varias ¿Verdad? Mencionó varias Y de todas las que mencionó Todo lo que mencionó ¿Cuáles fueron? Orange juice Milk Coffee Milk Serial with milk Okay Serial with milk Fruit 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 Orange And orange juice And coffee ¿Verdad? Muy bien ¿Qué hay de Japán? Las mencionó todas 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 También Pink Trudas Egg Bing Tortillas Fresh fruit Sweet bread Coffee with milk Coffee with milk ¿Hay alguna de todas estas que no las conozcamos de esta listada que tenemos acá? Pickles Pickles ¿Vale? Pickles Ok Eso puede ser un tipo de escabeche El pickle que vemos por ejemplo en las hamburguesas cuando compramos Es parecido a un pepinillo ¿Ok? Ya Pepinillo Eso es un pickle ¿Verdad? Muy bien ¿Alguna otra chicos? Sweet bread ¿Se sobreentiende verdad que es pan? Ya Dulce Dulce ¿Verdad? Muy bien Muy bien Ahora bien Solamente eso ¿Verdad? ¿Se imaginan chicos que tuviéramos No sé si ustedes ¿Verdad? Pero Para desayunar Pescado No 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 ¿Verdad? You won't like it No le gustaría No like it No like it ¿Verdad? Ok Con casamiento Con casamiento No nadie ¿Verdad? Hambre de olla Ok Siguiente Ok ¿Y té verde para desayunar? Yes Por la gente que no toma café Ok A la gente que no toma café Are you a coffee person? ¿Le gusta tomar café? Are you a coffee person? Yes I like it a lot I like it a lot Ok In my case In my case I only like Have it for Eating Like sweet bread Pero solo para Meterme All right Luego lo voto Porque no me gusta Yo solo Así lo uso también Solo para Merecer el Fander Ya estuvo En sweet bread No, acaba Page 16 La droga sana Ok Muy bien Siguiente En la parte de conversation Tenemos cinco palabras Que están missing O sea Nos hacen falta Vamos a reproducir el audio Y ustedes les van a indicar Qué palabras son Page 61 Exercise 6 Conversation Fish for breakfast? Listen and practice Let's have breakfast Together on Sunday Ok Come to my house My family always has A Japanese style breakfast On Sundays Really? What do you have? We usually have Fish, rice And soup Fish for breakfast? That's interesting Sometimes we have A salad too And we always have Green tea Well I never eat Fish for breakfast But I like to try New things Ok Ok Do you got a word? The missing word? Together The first is together Together The first is together Together The second Japanese So Japanese 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 ¿Y qué más? So So Falta en Japanese Ajá Se falta más Japanese Still I said Japanese Style 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 O sea Estilo Japones Japones Siguiente Soup Soup Fish Rice Rice And Soup 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 Y le dice Fish for breakfast That's interesting Sometimes we have Salad too And we always have Green tea Green tea Green tea Y le dice Well I never eat Fish for breakfast But I like to Try 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 No No La palabra Try Recordemos Intentar O Probar 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 Ejemplo Si yo estoy Comprándonos zapatos Usted está comprando Un zapato Y le digo Hey Why don't you try those Why don't you try those Hey O si yo tengo por aquí Verdad Alimento Yo le digo Y le veo que usted Está viendo así Do you wanna try Quieres probar Do you wanna try Do you wanna try Quieres probar Verdad No le vayan así Do you wanna taste Porque ese Paladear Taste O probarlo Pero De eso Muy bien Excelente Page 61 Ok vamos con la parte de Adverbs of Frequency Los adverbios de frecuencia Esto está pero sencillo Chico ¿Por qué? Los adverbios de frecuencia No son más que palabras Que nosotros utilizamos Para Eh Saber con qué frecuencia O qué tan a menudo Algo fue hecho Y estas pueden ser Seis Como los ejemplos Que tenemos acá Always Significa Siempre Siempre Usualmente 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 A menudo A menudo A menudo Algunas veces Hardly Ever Ever Se le fue Ever No Ajá Hardly Ever Casi Casi Nunca Casi Nunca ¿Verdad? In Ever Nunca Nunca Vaya Vamos a hacer una práctica Para ver que tan Que tan bien nos maneja La voy a dejar de compartir Y a continuación La última Ahí Perfecto Vamos a hacer una Una Gracias. Vaya, la parte de los adverbios de frecuencia, chicos, lo utilizamos en su mayor parte, en su mayoría de veces para, o lo utilizamos con el presente simple. Tome en cuenta eso. Lo utilizamos con presente simple. ¿Cuál es el presente simple? Que seguimos viendo la semana anterior, ¿verdad? Que es para hablar de cuestiones que son rutinarias, puede ser horario, verdades absolutas, qué sé yo. Ok, vamos a ver. ¿Lo van a ver en la pantalla? Yes. Muy bien. Como pueden ver, aquí hay diferentes palabras, pero estas palabras, que son verbos, primero las vamos a colocar donde corresponde, ¿ok? Donde esté describiendo la imagen, aquí tenemos acción, ¿sí? Pero, también dice, listen, number, and write the first is made for you. O sea, vamos a escuchar, numerar y escribir. La primera ya se nos da. Que es esta, ¿verdad? Número uno. En este caso, ¿con qué verbo o acción iría? ¿De esta? ¿De esta que tenemos por aquí? Drink water. Drink water. Drink water. Entonces lo tomo y lo coloco por ahí. Drink water, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Vamos a escuchar. 1. Do you drink water every day? Yes, I do. I drink water at home and at school. 2. Do you wash every day? Yes, I do. I have a shower every morning and I wash my hands before lunch. 3. Do you play every day? Yes, I do. I play with my friends or sometimes I play tennis on the computer. 4. Do you eat well every day? Yes, I do. I like healthy food. 5. Do you do exercise every day? Yes, I do. I walk to school and I do P.E. at school. 6. Do you sleep well every day? Yes, I do. I sleep for 8 hours every day. Ok. ¿Cuál es el número 2? Yes, wash my hands. This one? Wash my hands. Lo que hago. 2. Y luego, wash my hands. ¿Cuál es el número 3? Play with my friends. Play with my friends. This one? Yeah. Yeah, play with my friends. 3. Y aquí le coloco play with my friends. Friends. Muy bien. 4. Eat well. 4. Eat well. Ok, le coloco por aquí y la frase eat well. 5. Do exercise. Sleep well. Sleep well. Do exercise. Do exercise. Ok, do exercise. Y por último, pues la que tengo. Sleep well. Ok, le coloco entonces por aquí 6 y sleep well. Muy bien. Excelente. Segunda parte. Se menciona. Listen and complete the information. Look at the example. Ok. Vamos a escuchar y vamos a completar la información y vamos a ver el ejemplo que tenemos por ahí. Va de la rutina. Dice, número 1, make breakfast. ¿Qué va a decir usted? Ya sea, yes or no. Ok. Yes or no. Y luego, how often, always, usually, sometimes, never. Ahí lo va a escuchar. Sí. Aquí lo va a escuchar, así que descuido. Vaya. Vamos a ver. Track 19 I'm Samantha from Texas. I usually wake up early to take a shower. I never make breakfast because I don't cook. I always take the school bus at 7 o'clock and start school at 7.30 a.m. I sometimes have lunch at the school cafeteria. At 3.45, I get home and I always do my homework. I always play with my dog. At 8.45, I go to sleep. Ok, you got it? Latino? Yes. Ok, bye. Yes. Make breakfast, yes or no? No. No. No, y le voy a poner entonces, never. Never. Take the school bus? Yes. Yes. Always. Always. 3. Have lunch at school? Yes. 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 Sometimes. How often? Sometimes. 4. Do homework? Yes. Yes. Sometimes. Always. Ok, sometimes. Sometimes? Sometimes, yeah. Ok. Go to sleep? Yes or no? Yes. At what time? 8.45. 8.45. 8.45. 8.45. 8.45. Like that? Así? Yes. Ok, vamos a darle finish. Ok, veamos, mire. Aquí menciona 10 de 10. Pero aquí? It's always. Always, ok? Always do homework. Muy bien. Perfecto. Bye, chicos. Con esta es la última actividad que completamos en la sesión de hoy. Les quiero agradecer por haberse conectado. Sé que han hecho un esfuerzo, ¿verdad? Y creo que no ha sido en vano. Así que muchas gracias por haberse conectado y por haber estado aprendiendo e interactuando juntos. Y los veo el día lunes nuevamente en clase. Por favor, quiero enfatizarles. Sí, quiero por declarar. Completar las secciones, ¿verdad? Les pido que lo hagan a la brevedad. Yo les quiero hacer una pregunta. Dígame, Claudia. ¿Mandaron un documento que uno tenía que firmar y mandarlo? ¿Todavía se tiene que firmar y mandarlo o ya no? ¿Cuándo lo mandaron? Ah, sí. No me acuerdo. Era el manual teacher. Ah, la parte del manual. Era para hacer saber, ¿verdad? Corroborar de que usted lo recibió. Sí. Exacto. Porque si no lo ha hecho, envíelo todavía. Todavía puede. Sí, porque se tiene que hacer. Escanear. Escanear. Ajá, firmar y después volverlo a mandar. Lo que no me quedó claro. Ahí decía un correo, pero no sé. No puedo mandar. Ahí está el correo. Al correo. Hay que enviarlo a la directa. Ahí aparece el correo. Y si me dicen, mire, pero tendría que. Sí, lo puede imprimir, ¿verdad? Y la parte de escanearlo. Si no quiere ir nuevamente a escanearlo o no tiene. Pues aquí en su teléfono usted lo puede hacer, ¿verdad? Recordemos eso también. Ahí tiene bastantes herramientas. Cualquier teléfono que usted tenga para poder escanearlo, ¿verdad? Con solo tomarlo una fotografía usted ya puede escanearlo. Si tiene dudas de cómo hacerlo, yo le puedo decir, ¿verdad? Los pasos para que no sean necesarios. Esa era mi duda, pero gracias. Ok, muy bien. Bye, bye, guys. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, take care. Good night, teacher. Bye, good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Have a blessed weekend. Good night, everybody. Amén. 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 Gracias.